El 2019 arrancó bien arriba, al menos, para Pico Mónaco y Pampita a 41. Tras la reenconciliación, rápidamente, se instalaron en Punta del Este junto a sus mejores amigos. El objetivo, vivir unas divertidas vacaciones y afianzar el romance. En Uruguay, la modelo celebró por adelantado su cumpleaños. ¿Dónde? En el restaurante del extenista, Casa Babel. Allí, Carolina disfrutó de una cena rodeada de un montón de amigos y amigas. Pico, muy emocionado, compartió una foto de su amor a punto de soplar las velitas. Punto. Se la puede ver junto a todos aquellos que la quieren un montón, sonriendo, mimada. ¡Suscríbete al canal!